Lectura del Libro de los Números En aquellos días, desde el monte Or se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor, para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa, y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce, y quedaba curado. No olvidéis las acciones del Señor. Escuche por lo mío mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaba para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Amén.